Dice una frase célebre, el hombre crea cultura y mediante la cultura se crea a sí mismo. Si es así, el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla ha ayudado a crearse a muchos hombres. Porque todos los veranos la cultura con mayúscula se da cita entre estas paredes centenarias. Parada obligatoria para actores, compañías de baile y directores de teatro, el Castillo de los Guzmanes de Niebla ha sabido ganarse un hueco a base de una programación variada y de calidad. Con enorme prestigio, dentro y fuera de nuestras fronteras, atrae todos los veranos a multitud de público. Las agradables veladas entre las paredes del Castillo de origen romano adquieren una belleza de ensueño. Bien pareciera que se retrocede en el tiempo, cuando las obras se representaban en las calles o plazas de los pueblos. Gracias por ver el video.